Pero, los futbolistas a propósito de ella, bueno, estamos preguntándonos a quién fue a ver a la Alianza Lima, porque cuando yo anuncié el Ampai, cuando anuncié el Ampai y solo mencioné el nombre de Yosmeri, no del jugador, dijimos en tono de intriga que ella la habíamos ampaiado con un futbolista seleccionado, que alguna vez forma parte de la selección de fútbol de Perú, casado y con hijos. Inmediatamente las conciencias cochinas hicieron que muchos jugadores de fútbol cerraran los comentarios de sus cuentas de Instagram. ¿Y por qué? Si tienes la conciencia limpia no lo haces, pero se evidenciaron, porque lo que hicieron estos tontonazos inmediatamente es evidenciarse. ¿Quiénes fueron? Caceda, Yosimar Yotun, José Carvalho, ¿qué otro más? Nilsson Loyola y, por supuesto, Paolo Hurtado. O sea, todos cerraron sus comentarios. Y yo digo que también habrán tenido, estaban con la conciencia sucia estos jugadores de fútbol, ¿no? Porque ya sabemos que a Yosmeri Toledo le gustan los jugadores de fútbol, pero de repente también tiene alguna historia. ¿Por qué si mencionamos nosotros en el ampai? Tenemos un ampai de Yosmeri Toledo con un ex seleccionado que está casado y con hijos. ¿Por qué todos estos cerraron sus comentarios? ¿Habrán tenido algo que ver también con la ex tombita? No sé, ustedes díganme. Y Yosmeri, claro, ya cerró sus comentarios, ¿no? Ella cerró inmediatamente, salió nuestra promoción. Ella limitó sus comentarios inmediatamente porque ya sabía lo que se le venía encima. Todo un huracán de críticas y comentarios feos seguramente.